En el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, buscamos promover la creación de negocios a partir de las TIC, con especial énfasis en aplicaciones web y móviles, software y contenidos digitales. Con esta meta, creamos Apps.co, una iniciativa de emprendimiento a través de la cual estamos construyendo la comunidad de emprendedores TIC más grande de Latinoamérica. Hoy en Apps.co, más de 70.000 emprendedores reciben el acompañamiento del Ministerio TIC para que sus ideas se conviertan en negocios. Así es como han surgido más de 2.000 aplicaciones que están transformando la vida de los ciudadanos, las empresas y el Estado. Aquí vemos como miles y miles de emprendedores están trabajando para crear empresa, para crear empleo, para tener impacto social.